Ahora, Clavo, hay un detalle muy importante. Si aquí el argumento es que Yardín necesita colocar a jugadores jóvenes pensando en que él puede ser el siguiente entrenador de la selección mexicana, nos estamos equivocando de perfil. En ese sentido, el correcto tendría que ser Guillermo Almada, que apuesta por jóvenes y los hace campeones en el equipo mexicano. Pero es harina de otro costal. Yo lo que quiero decir de la América es que, sin jugar bien, ganó y está empatado con Monterrey en puntos. La diferencia de goles por uno los tiene abajo en el segundo escalón. Sin embargo, las águilas han cumplido con una buena temporada, a pesar de que están en dos competencias. Yo no los quiero defender. Saben perfectamente bien que mi antiamericanismo es puro y de hueso colorado. Pero las cosas como son también nos pagan, por decir la verdad. Si tú vas a alinear un equipo suplente y sacas el resultado en casa, ¿qué le recriminas? No es que tenía que haber utilizado otro futbolista. No es que tácticamente no hace las cosas bien. Yo veo a la América peleando arriba. Y veo a la América peleando palmo a palmo con Monterrey, que es el único invicto de la competencia. Creo que la América está muy bien armado. Y Yardín es un gran entrenador cuyo trabajo específicamente es hacer campeón a la América. Selección mexicana no depende del estratega brasileño. Pero ¿ves Merca a este América ganando la 15 y ganando también con Cachampions? Porque obviamente se le exige todo al papá del fútbol mexicano. Pero si hubiese que priorizar, ¿qué priorizarías? Otro americanista más, si es que el ruso va a tener razón. El argumento de las águilas es el clásico vamos por todos los torneos sin importar que sea de cárcel. Bajo ese esquema lo que tienen que hacer es pelear por las dos competencias y tienen plantel. Ya lo decía el zurdo, va a enfrentar a un rival que está maltratado en la Major League Soccer en Champions Cup. Lo más probable, lo más probable es que avance de la siguiente fase. Considerando esto, el América tiene plantel para ser campeón en ambos torneos. Vean la profundidad de banca, por Dios. Ayer viendo los movimientos a pesar de lesionados y bajas por fecha FIFA. Espectacular lo que tiene el América. Y no, no me digas americanista porque me voy a poner de malas desde muy temprano. Lo mío es el rojo y la elegancia de Francia. Me gusta.